4 amigos de youtube salvando a los amigos Juan Corona bueno a mi me gustan mucho las águilas no porque le vaya al equipo pero bueno lo respeto a todos ustedes a mi me encantan mucho las águilas o la águila que hace siempre el sombrero pues le mando un saludo de aquí andamos en el estadio de... digo en el estado de Virginia salvando a toda nuestra gente por ahí que nos ve en youtube saludos a su amigo Juan Corona aquí andamos viendo esto y llevamos algo de las cosas que hay por aquí vamos a mostrarle algo por acá de las cosas que se hacen por estos rumbos este... pues algunas son por pues... me imagino que aquí el estado de Virginia es un estado donde hay... tiene mucha historia por ahí de... hay mucho... mucho animal salvaje lobos, águilas... este... en su tiempo hubo... algo otras... algo otras culturas algo otras tribus puede decir de... de... de apaches de... no sé... necesito estudiar más para decirles también por ahí hay muchísimas cosas bonitas muchas cosas caras... por ahí dice... Virginia... no sé mucho inglés... pero bueno... dice Virginia Loves... algo así... y pues... andamos viendo aquí... bonita esta no? si nice no? no? no?